1, 2, 3 Todo lo que cargo conmigo lo voy a llevar Todo lo que cargo conmigo es un libro abierto Todo lo que cargo conmigo lo voy a llevar Todo lo que cargo conmigo es un libro abierto Que dice que no hay que bajar las expectativas Hacer que todo parezca cuesta arriba Ni volverse tan loco solo hay que dejarse llevar Todo lo que cargo conmigo lo voy a llevar Todo lo que cargo conmigo es un libro abierto Todo lo que cargo conmigo lo voy a llevar Todo lo que cargo conmigo es un libro abierto Que dice que no hay que bajar las expectativas Y aunque todo parezca cuesta arriba Ni volverse tan loco solo hay que dejarse llevar Y no hay que bajar las expectativas Y aunque todo parezca cuesta arriba Ni volverse tan loco solo hay que dejarse llevar Ni volverse tan loco solo hay que bajar las expectativas Ni volverse tan loco solo hay que bajar las expectativas Y aunque todo lo que tengo que bajar las expectativas No hay que bajar las expectativas Y aunque todo lo que cargo conmigo es un libro abierto Y aunque todo lo que hago Ni volverse tan loco solo hay que bajar las expectativas Gracias.